Daniel, qué bueno verte. Espero no haberte hecho esperar demasiado. Valió la pena la espera. Hola, Daniel. ¿Cómo le va? Un gusto conocerte. Igualmente. Me han hablado mucho sobre ti. Y yo he oído que ustedes tienen algo especial que mostrarme. Así es. Es algo con lo que te podrás sentir como el rey de la carretera. Permíteme mostrarte tu futuro coche. ¡Guau! Es impresionante. Podría ver el interior, ¿verdad? Claro. Y no solo puedes verlo. También puedes sentirlo. ¡Guau! Me encanta, de veras, me encanta. Y aparte huele a nuevo. Es impresionante. Eso es porque lo cuidamos muy bien. Especialmente para nuestros clientes más exclusivos como tú. Y hablando de exclusivos, ¿trajiste lo que acordamos? Claro que sí. Claro que sí. Aquí está todo lo que acordamos. Mirenlo. Revisen si todo está bien. Vaya, Daniel parece que eres un hombre de palabra. Siempre lo soy cuando se trata de negocios. Entonces, ¿cerramos el trato? Parece que todo está completo. Muy bien. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Tenemos un acuerdo. Aquí tienen los papeles del carro, Daniel. Así es. Esta copia me imagino que me va a pertenecer a mí, ¿verdad? Exacto. Exacto. Nos gusta tener todo en orden. ¿No cree? Es así como se hacen los negocios. Entonces, fue un placer hacer negocios con ustedes, señoritas. Y con usted, Daniel. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Aquí, central. Me encuentro con el vehículo sospechoso. Voy a proceder. Esto no debe ser bueno. Las placas son similares. Buenas tardes, caballero. Documentos del vehículo, por favor. Sí, claro. Venga, aquí están. Permítame. Permítame revisarlo, ¿sí? Central. Los documentos coinciden. El vehículo es robado. Procedo. Hola, amor. Oye, te cuento que ahorita me acaban de detener por un control rutinario. Pero no, no te preocupes. Se supone que todo debería estar en orden. Así que en unos minutos ya te aviso que estoy en la casa. Sí, ya te aviso cualquier cosa. Sí, te amo. Adiós. Caballero, usted me tiene que acompañar a la estación. Este vehículo está reportado como robado. ¿Qué? Eso es imposible. Yo lo acabo de comprar esta mañana. ¿Qué? 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 Señor oficial, vi la publicación en redes. Me encontré con ellas y les hice la compra, por favor. Créame. Sí, claro. Eso díselo al juez. ¡Camina! Atención a todas las unidades. Vehículo averiado en el kilómetro 19. Carretera 5. Dos mujeres vestidas de manera provocativa. Esas son ellas, oficial. Tienen que ser ellas. ¡Cállate! ¡Cállate! Aquí el oficial Orellana. Me encuentro cerca del sitio. Me hago cargo de la emergencia. ¡Cambio! Gracias, señor oficial. Gracias. De seguro deben ser ellas. Te vas a acompañar. Vamos a ver si es verdad tu historia. Camina. Camina, camina. Tú quédate aquí. Buenas tardes, señoritas. ¿Me puede decir qué sucedió? Oficial. El vehículo se detuvo de un momento a otro. Así es, oficial. ¿Podría, por favor, ayudarnos? No se preocupen, señoritas. ¿Me ayudan con los documentos de vehículo para poder solicitar una grúa y remolcar el vehículo? Sí. Enseguida le traigo. Ayúdame, por favor. Permítame, por favor. Aquí tienen los papeles del vehículo, señor. Con permiso. Voy a revisar, ¿sí? ¿Y eso, señoritas? ¿De dónde viene ese dinero? Lo retiramos del banco, oficial. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No les crea, oficial! ¡Este maletín tiene que ver algo con el auto robado! ¡Tú cállate! A ver, señoritas. Esta situación se está complicando demasiado. ¿Tienen algún recibo para que avale su historia? ¡Mira esas caras, oficial! ¡Son unas mentirosas! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Algo ahí! Las manos donde pueda verlas. ¿Necesita más pruebas, oficial? ¡Mire! ¡Ese es el documento de la compra del auto! ¿Quién estás? ¡Ahí está mi firma! Ustedes quedan detenidas por estafa y comercio de vehículos robados. ¡Esto no se va a quedar así! Sí, cómo no. Díganselo al juez. ¡Adentro! La justicia tiene muchas caras. Hoy vi la correcta. Muchas gracias, señor oficial. Disculpe el mal entendimiento. Nos vemos. Gracias. ¡Adiós! ¡No! Gracias por ver el video.